Diseño, arquitectura, todo lo que podemos pedir en el Friar Home en Marbella, una edición más y que nosotros nos sentimos de verdad muy orgullosos de que este espacio tenga lugar aquí en la Costa del Sol porque además engloban muchos stands de muchas diferentes maneras, nos lo va a explicar el organizador por segundo año consecutivo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, todo muy bien, sí, sí, muy contento que has venido a vernos en la Feria del Hogar Home Fair. Tú sabes que yo soy fiel a vuestro... Sí, sí, yo también, yo soy fiel a Marbella, entonces por eso hemos decidido de hacer una nueva edición aquí en Marbella y a partir de ahora vamos a quedar todo el tiempo aquí, entonces cada octubre vamos a tener, si todo sigue a ir bien, una edición en Marbella. Bueno, esperemos que el señor Luna, nuestro querido Miguel Luna, venga en breve, que vendrá y que mientras tanto vamos a hablar de las novedades que se presentan en esta segunda edición. Hay muchas novedades, no puedo explicar a todos, pero es más, a ver, luego vas a ver destinadores o vas a ver unas novedades de pantallas o decoración muy inventiva y creativa, entonces hay que descubrir un poco la Feria. ¿Ha sido un buen año para el sector inmobiliario? ¿El sector inmobiliario? Bueno, en general, pero el sector inmobiliario, aquí es una feira del hogar, no es una feira de vivienda. Sí, tiene que ver, porque el que haya comprado vivienda, tiene que reformar. No, pero ya especialmente en Marbella va muy bien, en los últimos años está muy en crecimiento. El hogar sigue naturalmente, entonces yo pienso que hay muy pocos que se quejan, que yo pienso que en mayoría la cosa va muy bien por aquí. Bueno, pues te agradezco mucho tus palabras y vamos a dar una vuertecita a ver qué nos ofrece en esta segunda edición. Sí, claro, vas a encontrar novedades que vas a decir hoy, muy bien, quizá la próxima vez se invita a eso, a gente de venir a participar a la Feria, que así la Feria puede seguir a crecer y atraer especialmente novedades, es lo que creemos nosotros. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, hace un poquito de tiempo, alguien me preguntaba, ¿qué ojos son más bonitos? Para mí no importa, ¿qué ojos son más bonitos? Es realmente la mirada, lo que miramos a través de ello, lo que nos comunica una mirada, una visualización, como es esta feria que como director, el señor Luna nos muestra un año más, este es el segundo año, creo si no me equivoco, pero con mucho éxito. Y en esta ocasión también me alegra mucho saludar a empresarios de San Pedro, de Alcántara, personas que son un poquito el enclave de la decoración, de cómo ha evolucionado este mundo, y él sabe mucho más que otro, porque lo han vivido en sus carnes y da el decoración al señor Guerrero, y que yo me encanta siempre saludarlo y estar con un ratito, aunque sea poco, ¿no? Que nos vemos poco, pero yo sabemos que nos enlaza una amistad muy profunda, como las miradas, ¿no? Bueno, muy bien, yo te cargo, ten cuidado que está Pepe delante, entonces eso puede ser de cierto celo, ¿eh? Bueno, que la verdad es un lujo para mí, que siempre me creéis mucho y no merezco tanto, pero bueno, aquí estamos, como bien dice, en el mundo de la decoración, pues estamos presentando unos productos muy novedosos, de unas firmas importantes a nivel mundial, y que tenemos la exclusiva para aquí, para Andalucía, ¿no? Entonces empezamos con esta campaña en el mes de enero próximo, pero aprovechando esta feria, pues ya estamos exponiéndole a nuestros clientes esta novedad, ¿no? Y bueno, es importante, me alegra... Bueno, son telas de marcas internacionales muy, muy importantes, americanas, inglesas, italianas, con mucho estilo, ¿no? Esto va dedicado a los grandes profesionales que hay en la costa, de interioristas, decoradores, a todos los arquitectos que prescriben, pues necesitan un soporte como este, y son marcas que no están conocidas, ni marcas que están demasiado extendidas, ¿no? Así que, bueno, aprovecho desde aquí para invitar a que visiten Dairín la exposición que tenemos permanente ahora, que es muy importante y con unos tejidos de primera calidad. Yo quiero que me aclare un poquito porque ahora se escucha mucho, yo lo escucho día a día, lo que es hábitat, empresa dedicada a hábitat, ¿no? ¿Qué engloba y qué es ese término? Pues nada más que lo que es tu hogar, ¿eh? Lo que es el interiorismo de tu hogar, donde tú vives, ese es el hábitat de una persona o el hábitat de un animal que vive en su medio, ¿no? Pues el hábitat del humano es su casa, el hogar, ¿no? Si yo, por ejemplo, hoy por hoy te doy la llave de mi casa, me marcho y vuelvo al cabo de un mes o dos meses o tres meses, ¿me encuentro ese hábitat? Te encuentras ese hábitat con una buena botella de vino y un ramo de rosa diciendo bienvenido y aquí tiene su casa para disfrutarla. Así es como solemos trabajar, ¿no? Bueno, pues eso es a lo largo de los años, es lo que hemos aprendido y lógicamente una persona cuando viene aquí y vuelve a los 30 o a los 50 días, que ha sido el caso de esta mañana, que he estado con un cliente, me dice vuelvo a final de noviembre. Muy bien, pues cuando venga a final de noviembre, pues tendrá su casa, como nosotros acostumbramos, con sus ramitos de rosa y su botella de vino. Bueno, yo tengo la atención en eso, que yo me he avanzado también con la decoración que me encuentras en mi vivienda. Señor Lula, de verdad, tengo que decirle que muchas gracias por estar aquí, porque yo sé que ha tenido hoy un poquito también de dolencia y le agradezco mucho, yo soy un gran profesional. Y aquí está, dando la cara y atendiendo al público en general que en esta edición se dan cita aquí, en el Parlamento de Congreso. Me gustaría un poquito hacer hincapié a lo que podemos encontrar y cómo han sido estas negociaciones de este año con la información y todo lo que incluye en la vida. Pues yo primeramente dar las gracias a Ips, que es el organizador de este evento, empezó, el primer año fue la primera vez que vino y la verdad que él se porta muy bien, es un gran profesional, todo lo que monta lo hace a los grandes y va encrechendo. Yo también quiero reconocer a los grandes empresarios de Marbella y San Pedro, empresarios, artistas y además poetas. Bueno. Además poetas, Fernando. Dios, por Dios. Entonces decir que, yo estoy muy contento de decir que el Palacio de Congreso va para arriba, va día a día. Yo al principio ya turismo, Palacio de Congreso y eventos, la alcaldesa me ha dejado exclusivamente de director del Palacio de Congreso y ya tenemos cerrado enero, febrero y marzo y con grandes eventos. Esto ya es un referente Art Marbella, Marbella, Juanfea, porque esto va a continuar, estoy viendo que cada vez es mejor y como eso va a haber cada vez más. Y yo lo que quiero también apostar, que los empresarios de Marbella y San Pedro, juntos, todos, apostemos por el Palacio de Congreso y hagamos grandes cosas que podemos hacerlas, mejorando lo que está mal y, por supuesto, con la ayuda de todos lo podemos conseguir. El Palacio de Congreso es de toda la gente de Marbella y de San Pedro y de todo el término. Es decir, que esto no es mío, ni de la alcaldesa, ni de nadie, esto es del pueblo. Y entre todos podemos conseguir que este Palacio de Congreso sea lo que tiene que ser, un destino cinco estrellas como es Marbella y hacer grandes cosas, pero bien hechas. Ahora se están haciendo buenas cosas, yo estoy diciendo muchas veces no, cuando hay mucha gente que viene y se ve perfectamente que no es un gran profesional, no es un profesional, viene a intentar sacar dinero porque sí y marcharse de Marbella y eso no. Entonces, se está un poco buscando la calidad, igual que el turismo que tiene Marbella. Yo digo que yo siempre he apostado por los empresarios, siempre. Desde que empecé en turismo, lo primero fue recorrer los hoteles, recorrí todos los del mundo empresarial y los empresarios son la llave para que todo esto funcione. Marbella, el Palacio y el resto de cosas. Es decir, que desde aquí, lo que ellos necesiten, mis puertas están abiertas a diario para las nuevas ideas, para las nuevas cosas que podamos hacer conjuntamente y hay muchísimas. Últimamente, ayer cerré una cosa con otros empresarios de Marbella que quieren hacer cosas aquí en el Palacio, cosas muy interesantes, muy bonitas, vamos a firmar el contrato ya y aquí estamos. Yo estoy abierto a todo lo que venga. Otra cosa, también darle gracias a la alcaldesa de Marbella, quien no me ha cortado alas, me ha dejado volar, digamos, totalmente en el Palacio Fuera y Congreso y la verdad es que me encuentro muy contento porque puedo hacer y deshacer lo que yo veo conveniente como profesional del turismo. Llevo ya 45 años trabajando en el turismo. Empecé en el Marbella Club 14 años, me tiré 25 años y ahora llevo 20 años en la delegación de turismo y ahora mismo estoy de directo aquí en el Palacio. Lo dicho, decida aquí que a todos los empresarios que nos oigan, que se dirijan al Palacio Fuera y Congreso, hablen conmigo y todas las buenas propuestas que haya, buenas, las podemos realizar. Muchas gracias, señor Luna. Señor Guerrero, ¿alguna cosa más que añadir? Pues nada, que hoy en dobar, señor Luna, es un placer encontrar a una persona con predisposición a que los empresarios tengamos la oportunidad de exponer nuestros productos y estoy convencido que con esos sentimientos pues vamos a llegar lejos. Y es lo que hace falta, lo que le ha dicho este señor ahora mismo, que es la calidad que tenemos en Marbella, es un turismo de muchísima calidad y debemos de ofrecerle productos de calidad, como estoy convencido que muchos profesionales de Marbella tenemos y somos unos grandes desconocidos. De eso sí puedo estar, o sea, estoy convencido que somos unos grandes desconocidos porque vamos muy modestos, vamos haciendo nuestra vida, pero bueno, haría falta lógicamente ahora mismo la predisposición que él dice de disponer del Palacio para exponer y que se nos conozca un poco más. Así que muchísimas gracias, encantado. Enhorabuena por vuestro trabajo, tanto al señor Luna como al señor Guerrero, son muchísimos años y realmente es justo por el trabajo y cuando uno trabaja tanto ve su recompensa y así lo estamos viendo día a día. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ustedes y el fin es Marbella, siempre Marbella y San Pedro de Alcántara, por lo grande y especializo de las dos ciudades. Bueno, yo lo de grande por el cuerpo. Gracias. Hablamos con la señora Cristina, que es especialista en decoración de interior y la verdad es que hoy día que nos gusta tanto reformar, que estamos un poquito, la verdad, dejando atrás esos bulos de la decoración, del clasicismo, sino que tenemos que innovar y tenemos que dejar atrás un poquito lo que siempre se ha dicho, que hay un poquito que renovar y dejar atrás un poquito esos conceptos solitos y no tener perjuicio a la hora de decir voy a poner algo así, que sí, que nos va a sentar muy bien y nos va a dar un aire diferente a nuestro hogar y a nuestros negocios también. Por eso es muy importante que hablemos con Cristina, que se ha especializado en este sector, para que nos hable hoy día de la materia prima. Cristina, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Pues hoy en día tenemos un montón de fabricantes con unas telas estupendas y unos acabados increíbles, diferentes tendencias en color, renovación de diseño clásico con nuevos colores y nuevas texturas. Cristina, yo digo, por ejemplo, aquí en la Costa del Sol, generalmente, no vamos a hablar de Marbella ni de San Pedro, sino genéricamente hablando de la Costa del Sol, hay villas increíbles, que a lo mejor me he encontrado con villas que habitadas son 700, 800 metros y con apartamentitos pequeñitos de menos metro, pero que realmente que nos podemos adaptar y dar amplitud o hacer que esa vivienda de muchísimos metros sea como un hogar entrañable. Exactamente, hoy en día, a raíz de las telas y el color y todo lo que son los patrones, nos ofrece un producto tan variado que es muy sencillo o más sencillo saber qué ofrecer a cada cliente determinado. Podemos ofertar tapicería para villas de lujo, igualmente para el cliente que tiene una pequeña casita que quiere ponerla bonita, no hay problema, simplemente es atreverse a jugar con el color, jugar con las texturas. ¿Hay un estándar de lo que se lleva? Por ejemplo, yo quiero, no sé, que hoy día, el que venga a mi casa dice, que diga, por ejemplo, que venga a mi casa, que no diga, qué casa más antigua o quería, qué casa más moderna, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir esto de espacio? Yo creo que hay muchas variantes y realmente entiendo que hay muchas tendencias y que dentro de lo que nos ofrece el mercado tenemos que saber, saber nosotros qué ofrecer. O sea que, claro que hay tendencias y claro que te van ofreciendo, pues ahora ha entrado este color o ahora ha entrado esta textura o ahora ha entrado el diseño, pero tenemos que estar nosotros por delante de ello y sobre todo lo que el cliente quiera. Si el cliente es clásico, siempre se puede jugar con una decoración clásica y con nuevas texturas y combinarlo con algo más. Bueno, Cristina, yo ya aprovechando ya aquí la confianza y tal, que me gustaría que damos unos consejos, ¿no? Si tenemos una pequeña vivienda, que es lo que se estila también, ¿no? Un grado de mitad, medio, alto, de estas viviendas bonitas que se, como segunda vivienda, ¿no? Si queremos hacer un efecto de que parezca más grande, ¿qué nos aconsejaría? Cristina, aconsejamos algo. Si la vivienda es pequeña, o sea, si el espacio es pequeño, siempre tenemos que juntar que jugar con lo horizontal, con líneas horizontales, nunca poner nada en vertical, siempre jugar con lo horizontal, que siempre va a ampliar el espacio. Si jugamos con degradados, que arriba, pues ahora mismo que estamos en el Mediterráneo, todos los azules hacen lo que sea más denso por abajo y más claro por arriba, siempre va a ampliar el espacio. Y luego jugar en las pequeñas butaquitas o en el pequeño suelo, con la geometría también, crea mucha percepción de volumen y hace que haya más volumen donde no lo hay. Así que todo es, al final el diseño también es un poco matemática y... Bueno, ¿por qué no verlas un poquito de estos diseños que tienes aquí en tejido, como con 3D, que son como, ¿no?, en relieve, ¿no? Que me encanta a mí esto relieve. Cuéntame, Cristina. Es un algodón. Esto, por ejemplo, ¿para qué iría bien? ¿Un sofá, un tapizado? De un cabecero, a unas cortinas, a unos cojines. Podemos combinar varias... Para que no sea tan empalagoso. Exacto. Hay diseños más clásicos que siempre se puede combinar con... Ay, muestra, ¿no? Porque me encanta, según mi idea, ¿eh? Te crea siempre más sensación de volumen. Sí. Siempre te va... La dimensión, ¿no? Claro. Siempre te va a crear más sensación de volumen, todo lo que sea un cuadrado. Aquí, si nos gusta, algo más mediterráneo. Eso ya es lo último, ¿no? Diríamos, Cristina, esto es lo último ahora en lo que... A la hora de hacer una decoración, pues primero quizá todo unido. Primero se seleccionan unas piezas y luego sobre esas piezas hay que trabajar en el color y la textura. Entonces ya es como... Entramos en papel pintado y... ¿Se sigue llevando el papel? O sea, que una época como que... Sí, pero claro que sí, yo creo que el papel pintado siempre es un plus. Es un plus más que termina de cerrar la decoración, es como... Claro, pero los papeles pintados no es como era antes. No sé, en otro siglo, que los de ahora son muy diferentes, ¿no? Que son lavables y que tienen otras dimensiones, ¿no? A mí, por ejemplo, yo sí me gusta poner papel pintado, porque si no es un gran cuadro o una exposición, es otra forma más de terminar la decoración. Evidentemente, a veces se pone, o no, un color, o lo que hablamos antes, jugar con esas horizontales que en espacios pequeños siempre nos van a hacer... a crear mucha más amplitud, ¿no? Como nos ha ayudado, Cristina, nos ha ayudado muchísimo en cambiar nuestro chi, de verdad. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Qué genial, gracias, Cristina. Muchas gracias.